Música Hemos visto que si nosotros nos dejan así al abandono, como quien dice, pues sí, hacemos nuestros trabajos en el monte, pero no es igual cuando hay apoyos, pues cuando hay apoyos por parte de la CONAFOR, pues hasta la gente se motiva. Parte del bosque templado de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla pertenece al ejido Chinautla del municipio con el mismo nombre. Sus integrantes pertenecen a la etnia Nahua, quienes sienten un fuerte apego con la madre tierra. Desde hace ya más de 10 años aprovechan árboles de ocote, pino real, pino moctezuma y pino pátula, conocido también como el pino llorón. Esta madera la extraen bajo los permisos y reglamentos vigentes que garantizan la legalidad y sustentabilidad de lo que hacen. Para el aprovechamiento y transformación de madera aserrada, han recibido apoyos de la CONAFOR desde 2015, cuando iniciaron con un estudio de cuenca de abasto. Sin embargo, fue en el año 2022 cuando le dieron un fuerte impulso a su aserradero. De 5 empleos pasaron a 14 y ya fabrican tabla, tablón, polín, así como tarimas en diferentes presentaciones y medidas, todo de madera de pino. Esta producción la venden a una empresa privada con la que tienen un contrato fijo y en menor medida también lo hacen en el mercado local. Las mujeres por su parte realizan trabajos de conservación y restauración. Su incorporación a las actividades ha acortado la brecha de género. Además de lo anterior, el ejido también tiene potencial para trabajar con palma, ecoturismo y plantas medicinales. Les invito a todos mis compañeros que son vecinos a continuar con nuestros bosques, con nuestras limpias, prevenir los incendios porque es un factor de los más peligrosos que acaban con nuestros bosques. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México